hola a todos y bienvenidos a vuestro canal hoy vamos a ver el desafío resumen de los modos del 2019 ha estado bastante bien han sido tres partidas cada desafío yo he grabado la primera en todas ellas y espero que os guste antes de empezar pues doy saludos para alex alanis un saludo amigo que te lo debía también os indico como siempre que os suscribáis para ayudarme a hacer crecer el canal que deis like y que también activéis la campana esto último es muy importante para que no os perdáis los siguientes vídeos porque se vienen vídeos en el 2020 ahora sí una vez dicho esto empezamos bueno pues como veis vamos a empezar con lo primero carrera de puercos de elección no estoy jugando yo he grabado todas las partidas todas las primeras partidas una una y ahora pues vamos a empezar a jugar y a ver qué tal han salido aquí cojo el elixir aquí al rey imagino que cojo el ejército de esqueletos y quizás los pillos sobre todo para aéreo porque de momento no ha salido nada aéreo y por eso cojo a los pillos tengo el mega esbirro bueno pues no está mal sobre todo para aéreo y aquí salen los cerdos lo tiro por la derecha sobre todo para que el cerdo no no pegue mucho y como veis he conseguido que no pegue ni una sola ni una sola vez le he tirado el rey por delante y ahora iba un cohete que viene el cohete y que bien comenzado el desafío bueno ahí pero bueno le puedo tirarlo el ejército y es lo bueno porque fijaros ahora me ha tirado a los puercos reales y ese ejército se lo va a comer aunque bueno me han hecho mucho daño pero ya va un puerco por la derecha viene otro por la izquierda esta jaula es verdad que he cometido el fallo pero bueno ahora empiezan los recolectores y una brujita sobre todo para los de arriba para quitarme a esos murciélagos que hacen bastante daño y por detrás ahora esta derecha creo que me va a hacer bastante pupa pero bueno le he tirado al duende gigante y lo bueno que se ha quedado por detrás la bruja quitándose de en medio al baby dragon fijaros fijaros lo que acabo de hacer le he pegado un buen reventón el ejército ha ido por la izquierda también no no me he dado cuenta y la izquierda ha caído la izquierda ya ha caído podría haberle tirado el cohete pero bueno fijaros que la derecha también va a caer esto es un sin vivir este tipo de desafíos que iban por la derecha y por la izquierda bueno la derecha ya ha caído la izquierda va súper súper a tope otra bruja más un mega esbirros cuidado si no cae también la torre central cuidado porque está a tope va a caer también la torre central él me ha tirado una torre pero he conseguido atacando por derecha y por izquierda que caigan las tres torres este primer desafío el desafío de puercos uy aquí aquí se me ha olvidado poner el principio del título bueno aquí he cambiado he puesto el el peca unas flechitas y es mío un primer dragón que consigo y su baby muy mal tirado porque tenía que haber ido por ese peca no sé qué es lo que tendrá ese me lo voy a pulir de dos golpes como veis baby contra baby el peca va a destrozar esa torre también ha caído le tiro un monta por la otra y ese barril no ha servido para nada un mago eléctrico que se va a quedar ahí con lo del elixir que va a ser mío sólo por el ejército y un infernal no recuerdo esta cuánto he conseguido pero vamos tiene toda la pintaza de que va a tres a ser de tres a ser de tres baby así que coloco al peca delante y un arquero justo por detrás para cogerme a los dos traca traca y traca adiós con otro golpe bueno no va a llegar a la torre pero voy a conseguir bueno una descarga aquí bueno ni siquiera eso porque nada ni siquiera eso fijaros que valquiria en el medio hay que tener en cuenta que muchas veces para bueno estaba el montapuercos está claro pero una valquiria en el medio a veces es fundamental pero fundamental fijaros que ahora le pongo el ejército de esqueletos va le acabo de quitar a su princesa eso no se lo esperaba y cuidado si no son otras tres coronas un eléctrico no ni ha hecho falta porque han sido otras tres coronas la verdad que estos desafíos cogiendo las las cartas adecuadas vale este creo que es el de el mega touchdown no el cartas de mini colección bueno pues he cogido un poquito las que más se acomodan a lo que yo estoy acostumbrado valquiria pillos el mago en vez de la bruja porque me imagino que no la tenía no sé si tengo un mago de hielo bueno tengo el el barril de duendes la mosquetera una mosqueterita por detrás que alcanza fijaros un barril de bárbaros no ha ido ahí pues voy ahí para la mosquetera perfecto defiendo a la mosquetera y la mosquetera ahora pues llega desde atrás a golpear en su torre fijaros que le voy a dar cuatro toques ahí va un dragón infernal y una valquiria va a golpear pero bueno vale no han hecho ningún daño más ahora le voy a tirar yo creo que va a llevar un barril de duendes uy que pena un mago de hielo bueno se han quedado con la valquilla aún así van a hacer mucha pupa no van a golpear nada no va un barril de bárbaros no estoy guardando elixir bueno y ahora sí ahora van los pillos un poco abiertos a la derecha luego siempre y ahora sí un barril de bárbaros eso va a golpear no se van a quedar todos con el pillo en 1960 390 bueno está bastante igualado pero vamos es es mía bueno ahí va una valquiria le voy a tirar la mosquetera atrás del todo y valquiria contra mago bueno y encima le voy a coger los dos bueno eso no se lo esperaba porque no me la había visto así que ahora le voy a tirar el barril de duendes y yo creo que de esta ha caído la torre ¿cae? sí bueno ha caído porque ha tirado la valquiria mal y encima su valquiria va a recibir mucho daño y van a volver los pillos atrás para ese y ahora un mago por detrás y un barril de bárbaros para quitar mira encima me ha venido perfecto porque le quito a su valquiria y a los tres espíritus de fuego bueno ya no es simplemente ya ir guardando las distancias para que no me mate no me detorre encima no aprovecha no aprovecha su su minero para atacar y un maguete y ahora ataco al ataque ahora es al ataque no sé si caerán las tres no bueno ha tirado los espíritus de fuego muy bien qué pena que hayan quedado tan atrás pero bueno fijaros que van a hacer mucho daño bueno creo que no me deja ganar las tres o sí o sí no qué pena que no tenga un zap pero bueno ha estado apuntísimo apuntísimo de conseguir las tres coronas no ha podido ser pero bueno creo que ha sido una batalla bastante interesante ahora sí este es el desafío de megataskdown le he dado aleatorio cinco toques como suelo hacer y a ver qué es lo que me ha tocado bueno me ha tocado y una bueno pues mira eso y un bomber por detrás bueno ahí va el tornado para quitármelo mueren todos no pues aquí empiezo mal vale justito uff venga uy el el megasmigo va por la derecha ah no y el murciélaguito ¿os habéis dado cuenta del murciélago donde estaba? un hornito menos mal que tengo el infernal eso me puede hacer mucha pupa pero bueno tengo un lanzadardos por suerte si no me matan a la princesa bueno me la han quitado pero bueno queda queda vivo bueno y ahora esas dos uy el golem por la derecha yo creo que eso ya eso ya va a entrar eso ya va a entrar encima uno por el aire y el bombardero por detrás bueno un tornadito para juntar tropas para ese bombardero nada va a llegar fijaros el patricio el patricio es imponente ahora lo van a a nerfear estoy grabando hoy domingo día 5 si no me equivoco un patricio voy a juntarle ahí un cementerio que para eso lo tengo un mega esbirro por detrás a ver cuidado por la derecha una mosquetera una princesa este va a touchdown también va a touchdown un mago de hielo para quitarme ese pero bueno va por arriba va por abajo que pena la mosquetera se ha dado cuenta bueno cuidado no se venía un touchdown pero de catálogo un patricio un esbirro por arriba complicado complicado además estas cartas no es que sean bueno un lanzadardos para todos esos ese cementerio yo sinceramente lo habría guardado se viene un patricio y uno una máquina por arriba a ver si eso se encarga o no pues se viene un eléctrico placa placa no me lo matéis oh que pena bueno que pena me ha atacado muy bien pues ahora tiene la contra de ganar ahora tiene el el beneficio ah bueno ha trincado ha trincado un tornadito que pena tenía que haberlo hecho vamos vamos uff uff el bomber uy el bomber como ha estado el bomber como ha estado el bomber habéis visto no ahora tengo que poner todo por la derecha porque se viene un esbirro vamos no me mates al mago de hielo muerto que pena una choza voy a poner choza bueno he puesto horno cuidado a la derecha cuidado a la derecha digo la izquierda una máquina voladora vale era mío encima bueno 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 pues ahora se viene mi contra ahora se viene mi contra creo que voy a poner la choza y encima con esa está tocando perfecto 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 porque se viene un patricio por la derecha pegadito a la derecha se viene un patricio pegadito a la derecha y cuidado que la princesa que pena bueno un bomber pues ahora es al que llegue antes un mago eléctrico bueno nada por la izquierda no tiene ningún problema porque está el el dragón infernal que bien tirado ese cementerio que bien tirado ese cementerio cuidado la izquierda vale touchdown bueno pues esta ha sido partida partida épica partida épica muy muy igualada muy muy reñida y ahora viene un desafío de atrapa es elixir vamos a ver que tal será a ver que cartas he cogido imagino que he vuelto pues esta vez he escogido la torre infernal antes cogí el peca ahora he escogido la torre infernal ah bueno esa atrapa elixir no salen no salen dragones vale no pasa nada ese hielo este hielo cutre que no tiene ningún sentido y ese doble hielo este rival me parece que que no tiene ganas de jugar bueno nada se encargan que pena que bien tirado ese ha estado muy bien pues venga al ataque ahora se va una descarguita ah es lo malo otro hielo a ver si está el el arquero por detrás no sé este rival está jugando muy mal está jugando francamente mal vale elixir para mí pues se va una contra yo tiraría bueno pues mira y el mini pega por la derecha eso me encanta hacerlo os dais cuenta abierto los dos frentes y ahora va ese montapuercos por la derecha bueno esto es torre esto es torre porque encima ese hielo quería coger a mi arquero y no ha conseguido hacer nada en fin este rival bastante bastante malo pero bastante bastante malo una curación no tiene ningún sentido va arqueros va valquiria que se come el daño otro hielo le encanta gastar los hielos defensivos en vez de en ataque bueno pues yo con este mini peca se acaba ya el cuento otro hielo bueno han sido tres tres coronas muy fáciles porque el rival como llamarlo era manco sinceramente ha sido un rival penoso bueno leñadores a la carga vamos a ver que tal salimos con ello antes fueron los puercos ahora los leñadores aquí el barril de duendes yo creo que aquí el golem creo que le voy a dejar el pesado el de seis de elixir y me cojo el como veis he estado cogiendo prácticamente los de menos elixir menos el golem porque distrae mucho y vamos a ver que tal sale me ha dado para mi el leñador tengo dos leñadores empezamos con el caballerete bueno un golem para distraer perfecto ha sido perfecto un megasbirro por detrás ya salen los leñadores le voy a tirar otro leñador va a ir por la derecha un barril ay que pena ese mago ese mago ese mago que mal ahora sí que le he fastidiado y va ese caballero por detrás necesito destruir al mago ese mago me va a hacer mucho mucho daño venga barril ahora no tiene mago esto va a hacer daño esto va a hacer daño porque está equivocado y encima no va a llegar vale este ha hecho daño se ha quedado sin mago que ahí necesitaba esa defensa brutal fijaros ahora va a caer uno uy esa rabia ya se ha echado para atrás el rival en fin pues como veis otra batalla fácil pues con ese mago yo lo tenía difícil más fuerte rompemuros explosivo vamos a ver no sé si defiendo bueno voy a dejar que toque van a ser dos y le voy a tirar la valquiria para defender la izquierda no sé si el defender a la derecha la derecha o no si la defiende pues nada un tronquito me llega uno nada ha defendido todo muy bien y encima no voy a tocar pues nada unos pillos para defender uff que no tenga que no tenga que no tenga que no tenga zap que no tenga zap porque me destroza y es que la la bruja me la han me la han matado vale por la derecha se viene un buen toque pero bueno ese barril de duendes muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno ha tirado el zap pero es igual y ahora se viene un push potente fijaros uno dos tres cuatro toques guau que push más bueno potente potente ahora se va por la derecha ay solo bueno solo es uno y esa valquiria se encaja necesito ahora al mago de hielo bueno no va a hacer tampoco tanto daño va una un tronquito uy que bien uy que bien golpea golpea encima golpea uy que bien unos pillos una bola de fuego no va a tocar ninguno pero bueno es igual está defendido una valquiria va un tronquito esa valquiria se va a encargar de los que van viniendo plata puede tirar o hacer lo que quiera lo que está claro es que esa torre va a caer otra bola de fuego y encima mi torre no va a recibir ningún tipo de daño otra valquiria y fijaros esa torre placa cayó y a lo mejor hasta no no toca no tira ninguna torre bueno ese veneno puede ser bastante potente bueno ha tirado una torre pero bueno ya es ya es victoria pum 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 han tirado tres unos pillos y un tronquete nada se ha terminado la partida no va no va a empatar otra partida ganada bueno pues vamos a ver pues espero que os haya gustado el vídeo ha sido un bonito resumen de lo que ha sido el 2019 en el 2020 habrá muchos más espero que os haya gustado como os he dicho y nosotros por hoy como siempre nos retiramos pero en cambio volveremos un saludo para todos oh 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 Gracias.